Quiero preguntarte, ¿podemos ser realmente felices? ¿O es una utopía? ¿O es una realidad? Leo de la Palabra de Dios, ¿me mostrarás el camino de la vida? Hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Una señora que se llevaba bien con su esposo y sus hijos insiste que se siente melancólica, deprimida y amargada. Y concluye su comentario diciendo, quiero sentirme bien, pero ¿por qué será que estoy así? ¿Por qué es que no soy feliz? Las causas y las razones que provocan esta falta de dicha interior pueden ser muy variadas. A veces se trata de una manera equivocada de encauzar la vida, otras veces puede tratarse de un problema de salud. O también la soledad, la falta de cariño, el no tener nada que hacer y el no saber llevarse bien con los demás. Y además, pueden ser factores que mantengan a una persona en la melancolía cuando podría gozar del genuino contentamiento. El mal genio, el sentimiento de culpa, los vicios, el pesimismo, el rencor y la incredulidad son también causas frecuentes de infelicidad y de angustia. Y si no nos sentimos tan contentos como quisiéramos, ¿no deberíamos analizarnos a nosotros mismos para descubrir los motivos? Seguramente alguna de las causas mencionadas estará provocando esa ausencia de felicidad. A veces no somos felices por mirar solamente las espinas en lugar de ver las rosas. Mira, esto escribió mi autora favorita, dice, Muchos a recorrer el camino de la vida se espacian en sus errores, fracasos y desengaños y sus corazones se llenan de dolor y desaliento. Y cuenta, dice, yo estaba recogiendo flores y gozando de su fragancia cuando esa hermana que había estado caminando a mi lado me llamó la atención por algunos feos zarzales que le estorbaban el paso. ¿No es una lástima que este hermoso jardín, decía ella, esté echado a perder por las espinas? Entonces, el que nos guiaba dijo, no hagáis caso de las espinas porque solamente os molestarán juntad las rosas, los lirios y los claveles. ¿No te agradaría pensar que la fe sincera en Dios produce un espíritu radiante y satisfecho? Sí, cuando la fe colma las cavidades del alma, desaparecen los enemigos de la felicidad y la vida se vuelve agradable y placentera. Confiando en Dios y dependiendo de Él, vivimos y convivimos mucho mejor. Si la fe es sinónimo de poder lograrlo, ¿cómo no va a ser capaz de darnos felicidad? Dios te bendiga. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien. Si tienes a los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.